Preparate para entrar en una experiencia de hiperrealidad alucinante Una creación de Katsuhiro Otomo, el máximo realizador japonés de animación Akira Corre el año 2019 y han pasado 30 años desde que el avance tecnológico sin control provocara el desastre nuclear Neo-Tokio se encuentra sumergida en el más profundo caos Pero su pueblo aún confía en el viejo mito que presagia para ese año la resurrección de un niño Depositario de la energía absoluta que marcará la llegada de una nueva era La era de Akira Mientras tanto, fuerzas escuras del gobierno, sectas religiosas y grupos terroristas Se preparan para la gran batalla por el dominio de su colosal poder Akira Desde el 29 de noviembre en Tuchesco Te regalo con la revista Anime Colección de Oro Número 2 ¡Reservala ya! No, 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 no